¡Bienvenidos a una nueva batalla en el LOL con Sarnes Blood! ¡Buenas! Y esta vez vamos a ver contra quiénes nos enfrentamos, vamos a pillar rápidamente FURIA JUSTICIERA y unas boticas. Y para VOD que me voy, por cierto no he dicho antes ni para dónde me iba, pero mira me da igual, como si nos vamos tres a VOD. Por favor tiene Hebel Elston, mírame. Bienvenidos a la grieta del invocador. ¡Hostia, mis cojones! ¿Cuál es su nivel de poder, según el escándalo? Ningún enemigo tiene un nivel de poder mayor de nueve líneas. Tío, qué flipada el personaje, ¿no? La verdad es que está muy bien. ¿Para qué bailar si puede bailar mi holograma? Claro. La verdad es como ahora me pillan aquí en jungla, por estar ahí haciendo el rechazado. ¿Hay alguien aquí? SACNESS BLOOD, el único que invade solo. 30 segundos para los sutiles. Ahí ya me quedo aquí. ¿Te ayudo? Ahí ya me quedo aquí solito. Me gusta, voy a bailar. Mira, que maten a mi holograma. Lo mejor es que el mío mueve la mano ahí como diciendo, venga, venga. ¿Qué está bailando? Hare Hare yukai. Sí, eso me estaba sonando y digo, huestia. Seguro que no te has equivocado de liga. Se han generado súbditos. Es que además el tuyo es muy, muy manga. Bueno, pues entonces... Todos putos. Que co... Ojo por ojo. Al Seto. Bien, Sona. 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 No te abandona. A por ellos. Bien. Me voy ahí con... Un niño sobre las espaldas. Y se ha curado la Sona. Qué asquerosa. ¡Asquerosa! Ven aquí. Hachazo en la cabeza. No me gusta como tocas el arpa. Están haciendo demasiada pupa. Joder. Ala, venga. Retirada. Obviamente. Retirada. Toma. Hagan plan. Y para la casa porque yo aquí, claro, no... Espera un momento. ¡Ey! ¡Ey! Le está trayendo... A lo mejor... Por favor, ¿cómo puedo tener a una Leblanc? A esta vida... Siendo yo es real. A P. ¡Hostia! Me cago en la leche. ¿Qué cojones? Algo me ha hecho pupa por ahí. Se está persiguiendo alguien a este hombre. Me retiro. Sí, coño. Al final se ha salvado el cabrón. Sí. Ha venido hasta aquí. Se ha hecho una maratón. Sí. Bueno, pues a ver si me puedo pillar... Venga, rapidito. Todos los objetos. Poder de habilidad. El anillo de Doran. Que es más baratito. Para empezar con ya dos objetos. Botas y anillo. Y joder, ¿por qué siempre me toca la Ashe a mí? Es verdad. Antes también. Hostia, que van a por torre. Así a lo hardcore. O sea, se van a tirar a la torre ya desde el principio. Cabrones. No, 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 no. Bueno. Yo voy bien contra una Leblanc, fíjate. Bueno, a nivel 6 me reventarás. Lo de momento. Voy ganando. Ay, mi culo. Ni arriesgo demasiado, quizás. Va, ya no puedo hacer nada. Me tengo que volver a base otra vez. Joder. Y ahora cuanto antes a volver. Venga, venga. Cúrate, cúrate, cúrate. Y venga, para allá. Más rápido posible. Más rápido posible. Tenemos aquí a dos. Vale. Bueno, en el momento del piratilla espero que se valga solo. Cuidado con Field Stick, que creo que va para abajo. El party, party. Ahora voy yo también y... Y tenemos torre, así que... No me deja en paz el Field Stick, que está aquí todo el rato. Pero eso es un bicho malo. Bueno, aquí ya estoy otra vez. Joder, macho. Mi compañero no deja de quitarme los minions. Ya que eres el super. Ya. Ya, ya. Esa frase ya me la conozco. Pero una cosa no quita la otra. Sí, sí lo quita realmente. ¿No? ¿No? Bueno, por lo menos le ha ayudado a cargarse a ese pavo. Joder, macho. Ah, que me voy a quedar sin pasta. Para pasear adelante. Porras. 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 Me cago en... Buda. Ah, me ha matado. Es que para que me quedo con esa vida. Puedes salir cuanto antes. Así puedo llegar rápido a la torre. Para que no la dañen más. Piri, pip, 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 pim... Si, si, si. Voy a esperarles a estos en este seto Espérate que baje Gunplan Por curiosidad Hija de puta macho Tiene un sexto sentido La cabrona De hecho, me vuelo a algo Joder, pero vamos Ahí, ahí, subida de nivel Esta no va a venir muy bien Me revienta ya Tengo que irme a otra línea Joder, con la zona En la zona esta partida Me estaba tocando un poco los huevos Las zonas no suelen hacerme Casi nada nunca Pero esta Creo que tenéis a Fildestick ahí ¿Qué? Tenéis aquí a este Ah, vale Ya lo veo Venga, hazte algo, piratía de los huevos O sea, mucho quitarme minions Pero no dejas de dar vueltas en círculos Ay Tío, se me revienta el Eblan O sea, me revienta por todas partes La jungla, el jungla no me ayuda Que a nivel 6 me destroza Ah, da igual Esto se gana por mis huevos Joder Si es que la curación que tengo yo La utilizo más que nada Para contrarrestar los ataques del enemigo Porque no termino de curarme Todo lo que me dan Es ese, eh Cuidado Quiero subir ya el 6, coño Que me he sacado Un nivel Ah, venga Por la zona Ah Porra Se ha escapado La ha escapada No, no se ha escapado Ah, no? Se la ha cargado Bien, bien, bien Bueno Me voy a comprar Que se de una roca Que me va a venir bastante bien A ver Vamos a regeneración de vida Piedra Piedra, piedra, piedra No, milagro 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 de Vamos a ver este Más 10 de generación Y estos Vale Este 10 y 15 Y este 14 y 7 Mira que le estoy diciendo que se vaya Vamos a pillar Vamos a pillar este Que es más barato Hay que ahorrar Total, yo transformo maná en regeneración de vida Así que tampoco me viene ni me va mucho El que me dé un poco más de regeneración de vida Y me quite maná Prefiero conservar un poco de maná Y ya está Es que se ha tirado Riven contra LeBlanc A mitad de vida a Riven le estoy pingueado para que no vaya Y ella, nah, ya lo tengo Ah, la racha de LeBlanc Va en racha encima la que va en medio Necesito más vida Joder con la zona, macho Me tiene enfilado Pues nada Todavía me va a tocar curarle y enviarme otro viaje para Joder, joder No, hasta el momento Me marco aquí una de minions Bueno, pues voy a poder aguantar un poco más aquí Bien, perfecto Subo de nivel y me va a pillar Otra vez bendición Mira, ya estás tú Vamos a por torre, ¿no? Por ella, por ella Ah, ahí, ahí No, estaba aquí LeBlanc también Joder Es que la LeBlanc va a 4-0 Dale, LeBlanc va a 4-0 Se me ha muerto el otro Ha matado ahora otro Ah, no, ha conseguido escapar Si, si Se las ha pirado Yo creo que estaba atacando con él Joder Pues... Me voy a marcar, yo creo Un cinturón de gigante Porque si no, no va a haber quien aguante aquí La zona que tampoco es que sea Ninguna maravilla en ataque Me está dando una buena Sí, zona pega Pega lo suyo A mí la LeBlanc ya me destroza Y con un 4-0 ya no te digo Pero bueno, por eso me he ido a otra línea Me crejé justo No me ha venido nada bien Esas dos muertes que se ha llevado ¿Qué hace? Es que mira Jógalo lo que hace Joder Ahora me echará la culpa a mí De que me roben la jungla en la cara Ese es, eh Cuidado Joder De la que me he salvado Madre mía Madre mía Joder Ala, pues otra vez para base Si es que Estoy todo el rato yéndome a curar No, es que no se puede hacer, ¿no? Está LeBlanc con el 4-0 Olaf con un 3-0 No, es LeBlanc, sí Field Stick con un 2-0 Y AC-2-3 Y eso que me pilla el cinturón de gigante Para durar un poco más, pero Nada, da igual Porque LeBlanc pega por mágico Inténtalo otra vez Jajajaja Sorpresa Llévame a la batalla Mira que te reemplaza Ya vi Si ves a LeBlanc, vete O sea, vete Porque Mata solo con mirar Bueno En teoría yo debería correr más que él Vete, 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 vete Voy Deje mirar Ahora vas Ah, hostia Así que da, eh Eso ha sido un golpe O sea, te llega a dar Con todo y no veas lo que pega A mí me destroza A mí de un combo me mata Voy a quedarme aquí un poquillo más Voy a dejar al piratillo por ahí Ojo por ojo Estará en el puto seto Es ese Destrucción enemiga Racha del enemigo Va 5-1 el Olaf Le he matado hoy de milagro A ver Joder Ojo por ojo Voy a irme a par seto Ah, qué coño A por estos minions Nadie los quiere, ¿no? Jaja Joder Joder, Olaf Bien, ahí Otro más Y venga Y más Furia justiciera Para mí Ay, estos setos Me vuelen mal No sé por qué Bien Vale Tenéis a todos ahí Voy a ver si puedo avanzar Por la línea abajo Sí, pero da igual Van todos O sea, 5-0 5-1 4-0 Y igualar así las torres Tienes a 4 Así que con mucho Hay uno perdido por algún lado Intentad jugar bajo torre No, no, ni bajo torre O sea No puedo acercarme más de esto Si me acerco he muerto Con Leblanc Con Leblanc Pero es que si estuviese solo Leblanc Lo podríamos ganar a lo mejor Van a por mí Van a por mí Pero no Van a por mí Van a por mí Hijos de puta Les he visto bajar Y vienen la ace por abajo Sí, sí, sí Vete Bueno He subido un nivelillo con la tontería Y han llegado tarde Que les follen Bien Pues de momento No sé si con esto tengo pasta Para nada importante Creo que voy a tener que ahorrar O sí, no Voy a volver Para pillarme algo de poder de habilidad A ver si con eso gano algo de ventaja Poder de habilidad Para explosiva Clarísimo Clarísimamente Venga Pues ahí lo tengo Y encima se une al anillo Con lo cual Tengo bastante poder de habilidad ahora Me compensa Espero que con eso pueda aguantar un poco ¿Están diciendo de alerta O de ir a por él? Bueno, están todos un poquito Hostiazo 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 Venga, mal No, deje mi bajo torre Bajo las dos torres Bajo todo me hacen Nada, esto ya no se puede Si fuese uno fedado Sí, pero aquí van todos Todos 6, 1, 5, 0 5, 0 y 3, 4 ¿No se hace? ¿Por qué me da que van a por mí otra vez? Voy a subir Que esto no me huele bien Ahora sí puedo ir al centro Al medio Espero no encontrarme con nadie Por el camino Ahora se la debería yo reventar Pero claro Entre que no llevo muertes Entre que no Joder No se por qué coño Me saltan Los No se Iba a decir que me pongo nervioso Pero tampoco O sea Joder Simplemente voy a darle rápido Pero me saltan los menús Me saltan aquí pantallas En lugar de Lo que intento cliquear No se cuantas veces me habré Escapado Pero Hay que bukaquearles Voy a ver si puedo apoyar Joder, la Leon se ha ido a un toque A un toque Ya que tengo la curación al máximo Voy a ver si puedo con eso Ayudar un poco Me gana algo rápido Ya voy Ya estoy He muerto Mira lo que me quita esa Este es un daño Hostia Vete, vete Vete, vete Ahí Bueno, he tenido la misma suerte Que ha tenido ya antes Hija puta A ver si aquí Apoyando un poquito Madre mía Hasta que no me pide enfermedad Y me falta un buen rato Voy a hacer una cosa Voy a por esos minions del norte A ver si no me pillan los de abajo Y se quedan entretenidos con la torre Y yo me puedo Cargar a todos estos Yo así de paso libero la zona de minions Bien Bien Vale Ya son míos Vale Me pillo ya la ulti A ver si con eso puedo hacer Algo de ayuda Para lo demás Bueno Aquí me ha sacado ya algo de oro Vuelvo a mí Ah bueno, no Espera Voy a ver si puedo volver aquí un momento Dios mío Me ha reventado Ase Ya salió a 6-4 Ah bueno, va a 6-4 Eso no es bueno No me voy a aventurar demasiado por ahí Voy a volver a mid Ahora ya sí 2-4-1 voy Voy como el culo El Fiddlesticks es nivel 12 Yo nivel 11 A ver si con esta Como que aterrado Me cago en El miedo Me ha echado el miedo Me he vuelto a escapar No, si cae el escapando es la leche Un enemigo está dominando Vamos a ver Y ahora para abajo Tu torreta ha sido destruida Ah vale, vale Al medio Venga Tira ulti para allá Para ayudar Les está pegando la torre Vete, vete, vete Que netor Ese te mata Cuidado Vámonos de aquí Joder Que hostiaza Vuelvo a salir Cuanto antes mejor Así se vuelve a recargar la ulti Que son de 10 minutos prácticamente Pero bueno Bueno Dentro de poco Podré pillarme a enfermera Ya era hora Esa la vez creo que no le mato Y mira la vida que está Llevame a la batalla Dios Están entrando los minions Por el centro A ver si podemos cargarlo La torretida Bien Joder No, ya no se puede O sea 8-0 8-4 7-2 7-1 Están pegados todos Pero todos Bueno Y una pelotita Hostia Con el ataque de área Este cabrón Vámonos Joder Joder Ay Dios Pero ahora me pillo A ver Dónde está Velocidad de ataque Enfermedad Se 25 segundos Ha estado cerca Ese nórdico Pero joder Era un 2 contra 1 Y no podíamos Tenir Alá Bugake 5 contra 1 Le han hecho ahí Madre mía Da por ellos Vamos a ver Más abajo Que está Se nórdico Tocado Es que están Ya muy confiados No hay normal Que lo estén O sea A ver Nos destrozan como quiera Joder Madre mía Madre mía Dios Es que No, no Se puede No Imposible Es que con ataque de área Velocidad Y ataque Pues todavía Se puede achantar un poco Pero Te rodean Y ya te dan Uy, 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 uy Nada, nada, nada Joder Por el fear del The field stick Mira la vida Que están todos Me ha tirado el fear Y no he podido acercarme Y estaban todos heridos, macho Todos heridos Sí, sí Es que me ha tirado el El terror El este El field stick Y no me podía mover Con lo jodido que era Pero al final Parecía que Toma Muere Uy Se me da doce de vida Vamos a quedar aquí cargándome Minions Yo creo que la mejor opción Es rendirse Esto ya no se Ganamos algo ridiéndonos Así tampoco Yo es que tengo sangre espartana Yo mira, no me suelo rendir nunca Es más, pueden estar rompiéndolos en Nexo y yo sin rendirme Pero 10-1 field este 10-2 o la hace 8-1 leblanc y 9-4 hace Joder Poca vez He visto tanto accedido A más no poder Mira, 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 mira Qué suerte estaba teniendo No me está muerto Ala, y no me lo llevo yo Se lo llevo a Gunplug No me llevo ni mierda Vamos a tener que hacer como los Power Rangers Aquí unirnos juntos En uno solo Fusionarnos o algo Sacar el Megazord Ala, ala, ala Perder pero con estilo Los Power Rangers nunca perdían Esa es la moraleja Bueno Nunca perdía ninguno de series infantiles Salvo Ase Joder, el nórdico que cheta extraña Ase el de Pokémon perdía así Sí, pero eso era otra moraleja Era, aunque seas un matado Sigue feliz Sí, sí, además No se conocía ningún Pokémon Aparecía uno Que a lo mejor Aparecía un Pikachu Y sacaba la Pokédex No tiene que decir Joder, joder Venga Si es que parezco de cartón Parezco de cartón Coño Venga, ya Vamos a darle que sí Y a tomar por el culo Eso que Si nos rendimos No ganan, eh No ganan Eso es lo que ganamos, ¿no? Claro, no han ganado Hostia Sería una troleada Que rendirse Les contraria Como neutral O como empate Tablas o algo Eso jodería mucho Es como No No ganas Bueno Iba a decir Bien jugado Pero eso Se lo vamos a dejar A la gente Que decida Cómo lo hemos hecho Como el culo Venga Hasta la próxima Adiós El L ¡Gracias!